... Alexandra MVP miren las fotos donde está vendiendo su cuerpo miren las fotos de Alexandra MVP ahí en pantalla donde está vendiendo la carne de ella porque una persona que vende su carne una persona que vende su foto que abre un OnlyFan es un cuero más de la sociedad tanto que atacaban a la Mami Jordan que Mami Jordan salía en cuero que Mami Jordan enseñaba y vendía su carne y ahora ¿qué van a decir los doble moral? o los fans frustrados y frustradas de Alexandra MVP y los quiero que vayan a decirme que yo soy Tim Cacata? no ustedes saben que aquí nadie defendió a Alexandra más que yo como también cuando pones un huevo como acaba de poner un huevo el huevo más grande que había podido poner un influencer o una artista o una Instagram como ella quiera ponerse lo acaba de poner Alexandra MVP tanto que atacaban a la Mami Jordan Mami Jordan te felicito eres un modelo a seguir porque has hecho que Alexandra MVP comience a vender su cuerpo y su carne sí demándame si quieres Alexandra MVP te lo digo en tu cara eres un cuero más de la sociedad que vende su carne en Instagram en OnlyFan ahí tiene el video y tiene la prueba ve a la fiscalía demándame no vas a hacer nada porque en eso es lo que te ha convertido tanto que luchaste tanto que quisiste limpiar tu nombre entonces ahora tomas y sacas un OnlyFan para poner un ejemplo más tienes millones de seguidores y en vez de dar un buen ejemplo y decir que eso no es correcto abres un OnlyFan para enseñar y vender tu cuerpo porque hay que pagar para verte no es gratis ¿y cómo se llama cuando hay que pagar para ver carne? póngale usted nombre eso es la doble moral a mí no me extraña a mí no me extraña ver a la mamí Jordan hoy de fiesta el tiempo le dio la razón a la mamí Jordan qué pena que mamí Jordan hoy se le dé la razón ahorita le estaremos dando la razón a Toquicha sí porque ahorita la sí y los hijos del presidente de la comisión de espectáculos públicos que quieren cesurar ahorita se lanzan a ser raperas y raperos o si no ahorita pasa como hizo Chelsea y como hizo Chedi García tanto que atacó a los urbanos y su hija terminó cantando música urbana señores la farándula hay que saberla manejar no todo el dinero se gana no puedo decir a Alexander MVP que le pidieron y que le pidieron hace mucho cuál fue la necesidad cuál era la necesidad de mostrar ese Instagram aunque ya venías poniendo fotos venías poniendo fotos agresivas pero nadie se atrevía a decirte lo que yo te he dicho en este momento enfrentarte para venderte como una mujer rescatada pusiste luego más grande la historia lo acabaste de poner muy duro que te digan esas palabras tan fuertes que yo te acabo de decir y no puedes hacer nada no puedes demandarme no puedes hacer nada claro puedes ir a demandarme porque te acabo de decir esas palabras por insultarte porque toda mujer que esté en OnlyFans enseñando su carne y vendiendo su cuerpo no debe ser respetada se respetan las mujeres serias de su casa las mujeres de trabajo las doctoras las mujeres que estudian las mujeres que ponen un buen ejemplo esas son las mujeres que sazonando le da su respeto y no la toca ni siquiera con el pétalo de una rosa ni con un pensamiento de mi boca porque esa sí hay que respetarla y recuerden y busquen los videos en mi Instagram hacia abajo donde nadie ha defendido a Alexandra más que yo pero puso un huevo porque está poniendo el ejemplo de que las mujeres se vayan a OnlyFans a sacar a enseñar su carne a enseñar su cuerpo sazonando a los famosos Hansel les repito no quiero malos comentarios ni quiero aquí doble moralista que lo veo aquí a todito de una y el que no me quiera seguir o la que no me quiera seguir que sea Tim Tim Cacata Tim lo que usted quiera deje de seguirme porque aquí se habla como es aquí se habla como manda la ley no hay diferencia entre Alexandra MVP la mamá y Jordan a partir del día de hoy tanta bulla para poner un huevo sígueme en Instagram sígueme en YouTube Hansel sazonando a los famosos sazonando radio show nos vemos mañana que les traigo un bombazo para que el país sepa a qué niveles que estamos basis no si no 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 Gracias por ver el video.